Miren, eso está todavía verde, porque hay demasiadas piezas sueltas. Un grupo importante de ex militares colombianos, pero ex porque ya no están en las filas activas, pero son militares hasta ayer de Colombia, que estando en vida en retiro, pero todos de muy buena edad activa, porque no son puños de chochos allí, no, no. Son vigorosos oficiales y suboficiales y soldados en edad de servicio militar que ya no están en servicio, pero que forman parte de las compañías famosas esas de servicios mercenarios. En Colombia habría cuatro, según los jefes militares, y hoy una prueba de prensa de ellos, cuatro compañías que utilizan esos servicios de militares en disposición de actividad en otros países, o en la propia Colombia, no sé, en todo quien los pague. Me entero, por ejemplo, de que Abu Dhabi tiene un fuerte componente expedicionario de voluntarios de estos colombianos, ¿no? Y va un grupo entonces, y nada más y nada menos, que le zampa no sé cuántos tiros al presidente de ahí. Doce, doce. Entonces, dos antepalabras mayores, un magnicidio del que, por fin, no sé si se salvó la pobre señora esta. Todavía está viva. La esposa. Todavía está viva. Se la trajeron de emergencia, pero caramba, qué rápido ese trámite. Se la trajo la diplomacia de Estados Unidos para un hospital de Fort Lauderdale. Y el hijo creo que se salvó también. Bien, y bien, ¿tuvo algo que ver los Estados Unidos en lo que es algo así como una dependencia casi particular de los servicios secretos norteamericanos? ¿Por qué los norteamericanos no sabían de un plan de magnicidio? En un dominio, pero omnímodo que tiene la diplomacia de la CIA y del FBI sobre Haití. Si le metieron ese gol a la propia diplomacia militar y a la propia sistema de seguridad en el Caribe de Estados Unidos, entonces el que debe estar temblando más que nunca es Maduro, ¿bien? Porque, ay Dios mío, ya que puede matar un presidente y no lo salva ni siquiera sus iraníes, ni sus ismulá, ni nadie, ni menos aún los de la FARC que están allí. Es decir, eso es un signo de inseguridad muy grande para los presidentes en el área, sobre todo sabiendo lo que hemos visto en Venezuela, que el Estado estalló y que es un asunto de bandas armadas sueltas en Caracas que se despachan por la libre, la propia seguridad del país. Y Biden le dice, Maduro, usted no está controlando la situación. Le faltó la frase, le puede pasar lo que le pasó al presidente de Haití. El presidente está más chorreado es Maduro con esto de Haití. Ahora, es grave esto de que vayan al palacio y maten al presidente. Dícese ahora de que es una conspiración del propio entorno del presidente que habrían engañado a estos militares colombianos y entonces se habría iniciado por un proceso ya incontrolable. Ahora bien, ¿qué va a ocurrir después de esto? No sé, no sé. En todo caso, queda como una lección importante para mucha gente en el Caribe no hay manera de detener un plan de magnicidio porque si logran matar a un país que estaba, se supone, muy ayudado en su vigilancia por Estados Unidos, imagínense entonces los que dependen de los servicios secretos de otras naciones, como el caso de Maduro. Yo creo que a Maduro le puede esperar un final parecido. Ese es mi sospecha. Ahora, ¿quién va a pagar eso? Es que estamos en manos ya de paramilitares, estamos en manos de la banda del Coqui, que es dueña de Media Caraca y la otra Media Caraca es el del Petare. Bien, hay una situación de anulamiento, de anulación del Estado en el control territorial y las bandas armadas, ya la frontera está en manos de la FARC y el EDM hace rato. Entonces, si esa situación de desgobierno es así, lo de Haití es el reflejo anticipado de lo que viene en Venezuela. En Venezuela puede ocurrir cualquier día de esto, una situación parecida. Maduro, agárrate de la brocha que me llevo en la escalera. Maduro, agárrate de la brocha que me llevo en Venezuela.